bueno esto es el round número 1, esto es JP esto es Kane contra TJ Ah, bro, venga En la madre La grasa es Zero One Contra Paye Contra Paye Venga, 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 porque como Le queda de castigo ahí, bro Muy buena Muy buena forma de descubrir eso Esos grabs Overheart ya poco da Lo agarra ahí Lo logra abrir ¿Adivina qué? Se acaba de jugar, bro DJ No Relaja Y él gastó El Level 3 ahí Que ahí no entendí Pero en verdad Bueno, él tengo un rabo arriba como quiera esto es real matter, entiendo, en forma de tu, eh, poner dominance, seguro imponente, porque no vea, no vea porque tienes el level 3 ahí y ya, pero yeah, why not, si como quiera no hay que guardar recursos, last round situation, hey, Payo, golpeando mucho, mucho de la presión, pues, eh, devastador contra DJ, DJ si te agarra con un combo, te da como un camión, que va pa' la esquina, ven tú pa' acá, a ver si Payo, Payo, y Payo vuelve otra vez, a soltar la presión, con Ken, que te digo, esa excepción, aunque existen tiempo no es válida, venga, ay, por abajo, tranquilito, chillings, que no te escuchaba, porque eso todavía abajo, metido, que bien, que bien, interesante, bueno señores, ok, level 2, ok, este fue un verso interesante, no era tru, pero yeah, why not, a ver, que es lo que tenemos ahora mismo, el Payo contra la gracia, en verdad, eh, Payo, tiene que aprender a mantener la presión, eh, él decide mucho darle para atrás, pero basado en el récord suyo, momento de rushdown, ah, ok, 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 entiendo, y al menos tuvo una victoria, y la grasa 01 no es cualquier machito genérico, 24, tú sabes, pasaduja volvemos a dar, es pero vez机, la grasa neutral va a ser la materia deω 01 no es elmayado, un abrazo que también está